Buenos días bienvenidos este martes a la sección de videoanálisis técnico hoy nos vamos a fijar en red eléctrica que se puede decir que junto con Enagas son las dos compañías del sector de las utilities que se han quedado bastante atrás en los últimos años sobre todo si lo comparamos con Iberdrola y con Endesa dicho esto aquí podemos ver el amplio movimiento lateral en el que está inmerso red eléctrica desde 2015 con una zona soporte muy clara en el entorno de los 14 euros y como zona de resistencia pues justo en estamos ahora el nivel de los 19 30 19 35 se puede decir que el título está atacando la zona de máximos históricos con lo que estaremos muy atentos porque en teoría se cierra por encima y si fuera en velas semanales mucho mejor que mejor tendremos una clara señal de fortaleza en términos de medio y de largo plazo así podemos ver como además existe una zona de soporte muy clara en el entorno de los 16 50 donde se ha apoyado el título en varias ocasiones desde el verano de 2018 nunca se llegó a perforar de ahí que en su momento muchas veces recomendamos abrir largos con stop por bajo este nivel y lo que tenemos es una clara ruptura en velas semanales ya la semana pasada el precio saltó por encima de este amplio movimiento lateral bajista que a priori viene a consolidar a drenar todas las fuertes subidas acumuladas de los mínimos de 2018 de manera que en teoría puede haber correcciones puntuales en el peor de los casos hacia la zona de los 18 20 18 30 en forma de throwback pero todo apunta a que se van a superar con claridad la zona de los 19 35 que serían los máximos anuales de 2019 que además son máximos históricos a modo de resumen un precio de cierre semanal por encima de sus 19 35 sería una clara señal de fortaleza en términos de medio largo plazo ya que desde ese momento el título se colocaría por enésima vez en su vida libre absoluta eso es todo muchas gracias